Capítulo 5 Las tinieblas que se alimentan de la autoabsorción Algunas veces, las tinieblas en nuestra alma se deben en parte al hecho de que nos hemos dejado llevar por patrones de vida que no son abiertamente pecaminosos, pero que restringen y hacen mostrar poca preocupación. Nuestra vida se ha restringido a simples preocupaciones prudenciales con relación a nosotros mismos y a nuestras familias. La ética ha disminuido de las preocupaciones globales por la justicia, la misericordia y las misiones a unas pequeñas listas de cosas malas que se deben evitar. No nos sentimos con energías para alguna causa grande, pero siempre pensamos en la forma de maximizar nuestro esparcimiento y escapar de la presión. Inconscientemente, nos hemos convertido en personas que solo pensamos en absorber, extraídas y desinteresadas hacia el dolor y el sufrimiento en el mundo, que es peor que el nuestro. Paradójicamente, las personas deprimidas podrían decir que deben preocuparse de ellas mismas y no pueden ocuparse de los problemas del mundo, cuando de hecho parte de la verdad pudiera ser que su depresión esté alimentada por la estancada calidad de su vida. Me di cuenta de esto cuando Bill Leslie vino a Minneapolis algunos años atrás y contó su historia. Bill Leslie fue pastor de la iglesia de la calle La Salle en Chicago y Illinois desde 1961 hasta 1989. Murió de un infarto en 1993, a la edad de 61 años. Su ministerio estuvo marcado por su preocupación por la persona integral en el contexto de la vida urbana de Chicago. En un artículo sobre evangelicalismo compasivo, se relacionó a Leslie entre los primeros líderes de ministerios integrales. ¿Cómo Bill Leslie se convirtió en un huerto de riego y en un manantial? Él habló de una crisis cercana que tuvo y cómo un mentor espiritual lo condujo a Isaías 58. Él dijo que fueron los versículos 10 y 11 los que lo rescataron de aquel tiempo de tinieblas marcado por sentimientos de agotamiento, depresión y un ministerio en un callejón sin salida. El texto dice así. Y si dieras tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Lo que golpeó al pastor Leslie tan poderosamente fue el hecho de que si servimos a los demás, Dios promete convertirnos en un huerto de riego. Es decir, recibiremos el agua que necesitamos para nuestro refrigerio y gozo. Pero aún más, de esta manera seremos como manantial de aguas que nunca faltan. Para nosotros, para el ministerio exigente, extenuante, agotador de servir en las nubes, él vio que la vía de Dios para quitar la tristeza y tonarla en luz era dar su pan al hambriento y saciar el alma afligida. Esto le dio un patrón de vida divina que le ayudó a superar su crisis y continuar por el resto de su vida. Dios nos hace prosperar cuando nos dedicamos a los demás. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35 La mayoría de nosotros no decide estar en contra de esta vida de servicio. Somos propensos a rechazar esa idea. Confundimos la presionada vida de familia y la tensión en el trabajo con el sacrificio cristiano, cuando de hecho la mayoría de estas cosas no tienen mucho que ver con suplir las necesidades del hambriento, del afligido y del que perece. Por favor, escúcheme con atención. Este no es el diagnóstico para toda depresión o desaliento. Si así fuera, estos servidores que se dan a sí mismos nunca estarían deprimidos. Pero algunos lo están. Mi opinión es que una de las causas de que algunas personas estén en tinieblas, en una autoabsorción lenta y progresiva, y una estrechez de miras, y la cura podría ser la aceptación gradual de una visión de la vida que es mucho mayor que nuestras preocupaciones actuales. Algunas cosas tendríamos que eliminarlas de nuestra agenda, pero en la medida en que la salud y el gozo retornen, podríamos llegar a ser capaces de mucho más de lo que hemos imaginado. Lo que mi padre de 85 años dijo que faltaba Voy a mencionar, en particular, la vida y el gozo que se generan en nosotros cuando comunicamos nuestra fe a los inconversos por medio de palabras y hechos. Mientras escribí el primer borrador de este libro, llamé a mi padre de 85 años de edad y le dije, Papi, estoy escribiendo un libro sobre cómo luchar por el gozo. ¿Tienes algún consejo de tus 70 años de ministerio? ¿Que podrían seguir los cristianos para acrecentar su gozo? Casi sin vacilar dijo, comunicar su fe. El gozo en Cristo prospera al ser comunicado. Esa es la esencia del gozo cristiano, se desborda o se muere. Millones de cristianos viven con sentimientos muy bajos de culpabilidad por no honrar abiertamente a Cristo con sus palabras. Tratan de convencerse a sí mismo de que tener una buena conducta ante los demás es ser testimonio de Cristo. El problema con esa idea es que millones de incrédulos tienen también una buena conducta. Los cristianos continuarán y deben hacerlo, sintiéndose mal por no comunicar su fe. Cristo es la persona más gloriosa en todo el mundo. Su salvación es infinitamente valiosa. Todos en el mundo lo necesitan. Consecuencias horrendas le esperan al que no crea en Jesucristo. Solo por gracia le hemos visto, hemos creído en Él y ahora le amamos. Por lo tanto, no hablar de Cristo a los inconversos y no preocuparnos por nuestra ciudad o por las personas que no conocen a Cristo en el mundo es tan contradictorio con el valor de Cristo, con la difícil situación de las personas y con nuestro gozo. Que envía su silencioso mensaje a nuestra alma día tras día. Este Salvador y esta salvación no significan para ti lo que tú dices. Mantener un gran gozo en Cristo frente a este persistente mensaje es imposible. El objetivo es que nuestras palabras sean el desbordamiento del gozo en Cristo. Soy consciente una vez más que esta determinación parece añadir culpabilidad a la persona deprimida. No es añadida. Ya está ahí. Ocultarlo es como ocultar parte del diagnóstico de la enfermedad de una persona. Jesús dijo cosas impactantes y ocultarlo no serviría de nada para bien a largo plazo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10 versículos 32 y 33 Esto no fue dicho por Jesús con la intención de que fuera una pesada carga o un fuerte yugo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11 versículos 28 y 30 Lo que hace del Evangelio las buenas nuevas no es que Cristo pueda ser sepultado en nuestra vida saturada de televisión sin perder el gozo. Lo que hace que constituyan buenas nuevas es que Dios es muy paciente y dispuesto a perdonar y comenzar una y otra vez con nosotros. La persona deprimida no puede simplemente salir y proclamar el gozo del Señor pero poco a poco se puede edificar una vida sobre la gracia y el perdón que llegue al punto donde ser defensor y testigo de Jesús es como respirar como algo que proporciona la vida. La lucha es disfrutar tanto de Cristo que hablar de Él sea el desbordamiento y acrecentamiento de este disfrute. ¿Es la causa por la que usted vive lo suficientemente grande para su corazón que exalta a Cristo? Campbell White secretario del movimiento misionero laico dijo en 1909 La mayoría de los hombres no están satisfechos con los resultados permanentes de su vida. Nada puede satisfacer plenamente la vida de Cristo dentro de su seguidora. sino la adopción del propósito de Cristo hacia el mundo que Él vino a redimir. La fama el placer y las riquezas no son sino cáscara y ceniza en contraste con el gozo ilimitado y permanente de trabajar con Dios para la consumación de sus planes eternos. Los hombres que lo ponen todo en la empresa de Cristo reciben en la vida su recompensa más dulce e inestimable. En medio de las tinieblas los creyentes podrían no tener las fuerzas para seguir tras sueños tan abarcadores pero podría ser en la misericordia de Dios que mientras esperamos por la luz para levantarnos podamos hacer en menor escala lo que nos gustaría hacer bien. Quizá pudiéramos leer un artículo pequeño acerca de la iglesia en China o escuchar una grabación sobre un misionero que sufrió mucho por el evangelio o escribir una pequeña nota a una familia de misioneros sobre cómo estamos sostenidos por la gracia e incluir una breve oración por ellos. Bendiciones.